Seguimos con Bogotá. Bogotá. Buenos días. Hola, buenos días. Dios y vaya a Córdoba, para que se queden en fin a la lista, por favor. Buenos días. Listo, Córdoba, aquí seguimos. Buenos días, Bogotá. Dios y cuatro horas. Buenos días. Buenos días, Bogotá. Guainía, ya que le inviten a la lista. Guainía. Guainía, listo, perfecto. Sigue Bogotá. Bogotá. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Alberto Arias. Funjo actualmente de la Comisión de Emprendimiento y Empleo de la Junta de Acción Comunal del Barrio Belén. También funjo como miembro delegado de ASO Juntas y de la Federación de Juntas de Bogotá. Aquí muchas gracias al señor Federico Castañeda, que nos ha invitado a este magnífico evento de emprendimiento. Y también a la Policía Nacional le agradecemos mucho esta invitación. Y que es un clamor que tenemos todas las comunidades para este proyecto de emprendimiento. Mi pregunta es que según el COMPES 3955, donde hiciste un presupuesto aproximadamente de 90 mil millones de pesos para un periodo de cuatro años, ¿cuál sería el porcentaje para el emprendimiento, digamos, de 65 mil juntas que hay en el país? Gracias, Bogotá. Atendida su inquietud y más adelante le contestamos para darle paso a todos los territorios que están. Sigue, Bucaramanga. ¿Bucaramanga está? ¿Bucaramanga está? Sigue, Bucaramanga. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Bucaramanga está? ¿Bucaramanga está? Para desde aquí también disfrutar del sector presidente. Y eso nos parece bien. Gracias. 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 Muy buenos días para la mesa principal y para todos los líderes comunales que se encuentran. Mi nombre es Nancy Alarcón. Estamos aquí con el presidente de la Junta de Antioch, el presidente de Frente Pérez. Doctora Hilda, para nosotros la inquietud, pues ya hemos tenido unos acercamientos con el director, el subdirector del SENA donde estamos solicitando la articulación de los colegios con el SENA porque si bien tenemos los programas, el programa C para los jóvenes rurales pero de igual manera si nuestros colegios no tienen la articulación y no tienen como la base fundamental a estos jóvenes para poder hacer un proyecto rural es imposible nosotros empezar a desarrollar estos proyectos con estos jóvenes porque no tienen las bases entonces doctora yo sí le pido enormemente que con el señor director del SENA se pueda hacer ese enlace y para que nuestros colegios de nuestros municipios se haya la articulación por otro lado también doctora Hilda la inclusión de los jóvenes a las juntas de acciones comunales es importantísimo empezar a trabajar dentro de nuestras instituciones que los jóvenes tengan las capacitaciones para que ellos puedan ser integrados dentro de las juntas de acciones comunales ese es un paso que debemos de dar muy importante porque si bien es pues las juventuras no están dentro de las juntas de acciones comunales y es la base fundamental para nosotros pues seguir toda esta formación que queremos muchas gracias buenos días a todos los compañeros de la abogación de la abogación de la abogación del baño y a todos los compañeros de la abogación 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 del baño un poco inactiva que es una mutual comunal que vamos a reactivarla y el centro empresarial CEPA centro de formación y asesoría para las empresas de igual manera existe un inventario de empresas como ya lo dijo nuestro compañero Roja por la cual hemos hecho un canal en Youtube que se llama Comisión Empresarial Nacional en donde pueden ver compañeros y compañeras todas las experiencias que hemos logrado documentar faltan muchas el país es comunal, empresarial es muy grande no hemos logrado llegar a todos por lo cual hemos diseñado un instrumento para captar la información realizar un mapeo el cual todos los presidentes de la federación tienen ese documento de igual manera vamos a utilizar las redes y estar en internet un documento en la cual necesitamos que todas las iniciativas empresariales todas las que existen de cualquier orden ya sea de orden institucional o apenas empezando o sea que estén funcionando lo vamos a tener es importante compañero y compañeras recordar que para eso en el artículo 64 de la ley hablamos de una cámara de registro tenemos que adelantar otra vez y compañeros la implementación de esta cámara temática de la empresa comunal de la cámara de registro en la cual podemos avanzar y tener todo ese ecosistema todo ese empresarial comunal como nos lo invitaba el SENA entonces quisiera pues como empezar comentarles las actividades que está haciendo la confederación uno es mapeo dos o la orden de la información y esto vamos a hacer unas reuniones por distrito por regional cada regional está como representada una reunión empresarial en este caso pues sería la regional los siguientes la regional norte tal cual como dicen los estatutos para avanzar en el tema de identificar y hacer el plan de acción concreto para la implementación del punto 3 que es el punto del COMPES en el cual se habla de tema empresarial muchas gracias Juan Wilson y a todos los de Cali muchas gracias le damos paso Villa Vicencio y